¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la inestima de la compañía de Laurel. Pensaba que no, pensaba que, digo, él está dando una embolia. No, él es el fangor, no él está dando una embolia, es el co-dueño del canal, y estabas jugando al Total Enemy Simulator. Cierto. Es que he dicho, estamos aquí de nuevo en el pen... No, es la Mapachando, luego he dicho Mapachando, y he dicho, ya he cumplido con mi trabajo. Y luego viene el silencio, y luego ha sido en plan, no he cumplido con mi trabajo. Vamos a continuar la partida. Ah, que ya ha llegado el detective jefe. Es magnífico, tío. Esto está siendo una aventura, y no llevamos ni un minuto de capítulo, yo hago. Sí. El molinero. Habíamos descubierto que odiábamos al personaje este del Dorao, que su hijo nos caía bien, que había venido... ¿Su mujer nos da pena? Sí, un poco. Había venido un inspector para preguntarnos movidas, porque quería hablar con nosotros específicamente, no con otra gente. Y también hemos descubierto que hemos hecho la detectivación mal, porque estábamos buscando cuánto se merecía el varón morir y no quién mató al varón. Entonces, la idea es encontrar la pista en la tumba para acusar al cura, ¿no? El tema está en... Ah, mira, igual sí podemos. Vale, vale. Es que creía que ya estaba, que era tarde, que ya tocaba... O sea, que sí, que el objetivo es intentar encalomar al cura. ¿Podemos llegar al cementerio sin entrar en...? No. A ver, ¿desde abajo podría...? No. Es que me da miedo meterme en la sala equivocada y que avance la historia. Creo que mientras no entres en la sala capitular... Vale, pues está a punto. Magnífico. Excelente, el aparque magnífico, vamos. Carlin grande... Con toda la cebollita, los apios, los puerros, las sospechosas flores amarillas... Uy, hay un señor ahí abajo... Eh, eh, voy. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí, ves, que se asoma una cabecita entre cerdo y cerdo. Es verdad, voy un monje. ¿Quién es? ¿Quién es? Volkbert. Es un señor. Creo que este es el otro que decía que nos podía ayudar a acabar la tumba. Ah, buenos días, Andreas, ¿necesitas algo? El padre Abad dijo que debía ayudarte si lo necesitabas, así que aquí estoy. Así, digo. Así. ¿Cuándo el padre Abad ha dicho eso? ¿Qué está pasando? Igual, igual estaba secuestrado. Igual es su forma de que sepamos que está secuestrado. ¿Quién está...? ¿Alguien está mintiendo y no sé quién es? No necesito nada ahora. Tenemos que ir primero a mirar si está Otto. Bueno, dile que no necesitamos nada ahora y si no está Otto... Mira, Sara, si eso cambia. Quiero hacer lo que el padre Abad me pidió. Claro que sí, cariño, venga. No, no suena esa espía del padre Abad para nada. Cementerio... A ver, que no. Afueras de Tafi... ¿Estaba al lado de la comadrona? No, esto ya lo hablamos. Otto estaba en otra parte. Lo de la comadrona es por el señor Calvo si queríamos seguirlo. Entonces tiene que ser uno de estos dos sitios. La granja de Johann Bauer... ¿Qué es lo que estás buscando? Sitios donde ocurren cosas que hacen avanzar la historia. Vale. Siendo esto. El cementerio... Sí. La granja de Johann Bauer, algo ahí en medio... Y la comadrona. No sé si el algo ahí en medio es la comadrona o es otra cosa. Tiene un poco de pinta porque está ahí al lado de la panadería de la casa de los Drukas. Podemos al pueblo y a ver qué pasa. ¿Por qué queremos ir al pueblo? ¿No querías hablar con Otto? ¡Ah, en el cementerio! Eso es lo que me confundía. Digo, pero si está ahí. O debería, en teoría, estaría. No, porque le dijimos que vendremos a buscarte cuando queramos ir al cementerio. Ah, pues entonces avisa al chaval y que cabe él. No tenemos tiempo para perderlo. El chaval siendo el monje. Sí. Si Otto no está, hostias. ¿Qué Otto lleva tres días esperándonos en el cementerio? No que sí, llevaría una lupa ahí y pensaba, pues claro. Que sí, que necesito... Mira, necesito tu ayuda a volver. Creo que hay algo escondido en la tumba de Gerard. ¿Crees que podrías desenterrarlo para mí? Le has preguntado al padre Gernot. El padre Gernot no es el padre... Sí, es el padre Abad. ¿O no? Sí, sí, es el abad, sí. Vale, es que antes ha dicho Abad y ahora dice Gernot y me confunde que lo llame de formas distintas. Ahora tenemos que mentir. No lo sé. Quiero ayudar, pero no creo que deba hacerlo, a menos que él diga que no pasa nada. Mentir. Volcarte es un hombre amable... Volcarte es un hombre amable y siempre quiere ayudar, pero también es muy crédulo. Engañarlo sería fácil, pero... Tendría consecuencias, se acordaría siempre. Coño, Sócrates. Sócrates que miente, miente como un desgraciado. Y la señora que no me acuerdo cómo se llama, si el abad se entera... ¡Uh, madre mía! Ah, se enfadará con Mol, que no contigo. Bueno, vamos. Pues vamos a buscar a otro al pueblo en ese caso. Vamos a ver. ¿Cuál severa sería la ira del abad? Bueno, es como si le hayamos visto ya entrar en pánico y gritar a la gente ¡Coge de ese cadáver y metedlo en la picadora! Seguramente entendería que lo engañé y sería indulgente, ¿no? Está bien que se preocupe por el otro y no por lo que me pueda pasar a mí, pero bueno. Bien, eso está bien, cuídate, Andrés. Le acabamos de decir que iremos a hablar con el abad, por cierto. Sí. Lo cual... Puede ser mentira o no, dependiendo de lo que queramos hacer. Yo no iría a hablar con el abad para decirle voy a profanar una tumba. Buenas tardes. ¿Sala a capitular? No. ¿Vas a ver que profanar tumbas está mal? Me da. ¿Era por el claustro que hemos salido? No lo sé. Sí, este es el claustro. Vale. ¡Volvemos al pueblo del cual venimos! ¿Y si Otto ahora resulta que está rascándose los huevos a dos manos en... no sé? ¿La cascada? Bueno, bueno, vamos a ir al pueblo. ¿Y si no lo encontramos en el pueblo? Ah, con mi madre. Esto no es la salida. ¿Dónde está Otto? ¿Dónde está Otto? Por aquí. Para... Otto está en la casa que está aquí un poco abajo a la derecha de la lupa. ¿No está aquí normalmente? Sí. Y esa casa es la de Otto. Sí, yo creo que si no está aquí fuera... Otto, buenos días Otto. Ven, vamos a acabar tumbas. ¿Ah, sí? Ah, pues sí. ¡Magnífico! Gracias, Otto. ¿Listo para acabar esa tumba, Andrea? Pues para ti. Va a llevar unas horas. ¿Te parece bien? Tampoco es que tengas a dónde ir. Otto, de verdad, lo fácil que es no faltar... ¿Tú crees que tiene la maldición de la peli y sea el mentiroso compulsivo? ¿Sabes lo que creo que tiene? O sea, me gusta tu teoría. Es buena. Es buena teoría. Un poco de Jim Carrey y de joven. Pero creo que tiene síndrome de protagonista de este juego concreto. ¡Ah! O sea, ¿él tendría que haber sido el protagonista? No, no, no. Es un hombre y no puede ser el protagonista, no. Es lo que nos roban. Es verdad, nos roban. Estoy preparado, ¿no? Estoy preparado. Venga, vamos. Vale, cogeré mis herramientas de cavar tumbas. ¡Hostia! ¡Oh, qué vaga! Pero, bueno, ¿cómo es la vida de carpintero del pueblo barra enterrador aficionado? Venga, dalo. Venimos de día, sin preocuparnos por testigos. Pero, ¿cuánto tuvo que cavar la tumba? ¿Y por qué no nos importa que otro se ponga en problemas y si no nos importa que es novicio? Bueno, es igual. Agotadora, como esto. También es muy gratificante hacer cosas con mis propias manos, notar el calor del suelo en el cuello y la sabía empapándome los dedos. Ok. Además, todavía no me he caído de ningún tejado, así que en general no me puedo quejar. Ok. ¿Querías ser carpintero? Jamás se me pasó por la cabeza hacer otra cosa. Bueno. Me lo digo familiar. Estaba claro que yo haría lo mismo que mi padre. ¿Cómo iba a aprender si no? Pero me gusta la carpintería. Hago cosas necesarias. Hablo con toda la gente del pueblo y me entero de lo que les preocupa. Oye. Hay mucha gente en Tassin que está pasándolo mal, Andrea. Especialmente los campesinos. Ajá. Eso me ha dicho Clara. ¿Quién es Clara? Creo que es la chica que le interesa. No, esa es la madre de la chica que le interesa. Antes les permitían pagar una porción de sus impuestos con sus cosechas, pero el abad puso fin a ese acuerdo. Ahora, si el molinero descubra demasiado, no tiene suficiente dinero para pagar al monasterio. Me refiero a ese tipo de cosas exactamente, sí. Puede que el abad sea el propietario de las tierras, pero no las trabaja. Solo cosecha las frutas del esfuerzo de los demás. Y no solo eso. Es la ley imperial que le da poder. Así que tal vez las leyes sean las que deban cambiar. Pero ¿cómo de hondo estás cavando? ¿En su opinión sobre el estado de la sociedad? No, en general. Es que me está dando miedo. ¿Hasta dónde piensa llegar? Me extraña que me hayas dicho algo sobre los caseros. Y las leyes y demás. Ah, no, no. Tiene más razón que los santos, honestamente. O sea, la tierra para que la trabaja y el canal de YouTube también. Eso ha sido muy gratuito, pero vale. Gratuito de que te hice una OPA hostil. Bueno. No tenía ni idea de que las cosas estaban tan mal. En mi familia somos todos artistas. Ah, claro. Los artistas no tienen problemas de dinero. Mira, honestamente, lo del otro día me dejó pensando si será verdad que en el medievo no tenían problemas de dinero los artistas porque era una profesión valorada, respetada y sobre todo jodida de hacer. Y, madre mía, cómo hemos ido para abajo como sociedad, ¿eh? Eres de Nuremberg, ¿verdad? Eso está bien lejos de los problemas de los campesinos. Me habría sorprendido que estuvieras al tanto. ¿Por qué es tan verde? ¿Qué son los colores? Es muy confuso. No tengo idea. No puedo marcar nada, no hay nada, ningún botón hace nada. Igual es algo que luego sirve para una tirada. No sé, se recordará siempre, ¿no? Menos mal que has venido a Tassin, así aprenderás cómo funciona el mundo de verdad. El mundo de verdad. En cualquier caso, deberías seguir cavando todavía. No has parado. No he llegado a China. No has parado todavía. Esto me va a llevar un rato si lo hago yo solo. No me vas a ver a mí coger una pala. Es que no me he traído las herramientas. No pasa nada, me voy. Me voy, me voy. No, Andrea, ¿qué haces? Ah, que se va, que se va, que no participa. Pero, escucha, habla con Noto. A ver, no, 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 sí, no hay cosas por ahí. Noto, todavía me queda un rato. Todavía me queda un rato, ¿por qué no echas un vistazo por ahí? O sea que el, me va a llevar un rato si lo hago yo solo, era básicamente un, sé que no me vas a ayudar, así que te voy avisando para que te planifiques. Hermoso, hermoso. Bueno, pues nada, volvemos al pueblo. Vamos un momento a mirar abajo el matadero, porque no hemos llegado a entrar nunca. Al matadero. Sí. No puedo. Uy, uy. Pues mira las tumbas, yo qué sé, mientras tanto. Que están pasando cosas. ¿Conociste al hermano Jacob de Colonia? Hablamos un par de veces. Era un hombre divertido, el único monje con sentido de humor de por aquí. Algunos hermanos no están tan mal. Piero, por ejemplo, tiene un gran sentido del humor. Si tú lo dices. Jacob tenía el don de manipular sus rasgos y su voz para imitar a otros monjes. Un hombre así estaba desperdiciado en el monasterio. Debería haberse hecho cómico. Creo que esto va a ir de hablar con él. Sí, por ahora esto parece que va a ir de hablar de él de muerto. Hablar con él, no de él. Anda, el padre Matías está aquí. ¿Quién es el padre Matías? El anterior abad. Y con una lápida de madera. Las cosas en el monasterio deben estar peor de lo que pensaba. ¿Los abades no se entierran normalmente con más mármol? Todos los otros abades están en la cripta o bajo la iglesia. Me di cuenta cuando Endris y yo fuimos a echar un vistazo a los cimientos. Quiersau está construido sobre un antiguo fuerte romano. No es barato mantenerlo en absoluto. Lo cierto es que me sorprende que el monasterio no tenga suficiente dinero para pagar una tumba nueva. Considerando la cantidad de impuestos que hacen pagar a los campesinos. Digo. Cuando repare el tejado del escriptorio no escucho una discusión entre el abad y el priod. Sean cuáles sean los problemas que tiene Kiersau, suceden desde hace bastante tiempo. ¿Pero qué decían? Dinos qué decían. Seanan cuáles sean los problemas que oí ese día. A ver. ¿El árbol te interesa? No creo. Vale. A ver esta. ¿Qué me puedes contar de la hermana María, la bibliotecaria? Seguramente fuera anterior a tu tiempo. Era muy pequeño cuando murió. Mi padre hablaba con cariño de ella. Decía que le recordaba a su abuela. Una mujer muy amable que amaba a Dios. Supongo que la abad la desenterrara pronto. ¿Cómo dices? Los hermanos y las hermanas se entierran aquí hasta que sus cuerpos se descomponen y nos trasladan a la cripta del monasterio. Siempre he pensado que es una tradición muy macabra. Los muertos deben quedarse enterrados. Eso es verdad. Pero claro, no tienen demasiado espacio por aquí y a muchos de los monjes no les falta mucho para la muerte. Así que... Bueno. Es un proceso súper loco. Todo va a ir bien. Mira cómo se ríe. Ojo, viene un monje bajito y enfadado. Mejor me escondo. Pero espera, espera, Andrea. No tenías... ¿No tenías qué? No tenía ningún tipo de plan de ninguna clase. No. Pero al menos habré hecho guardia, hijoputa. Pero le he dicho que estaba sentado en la tumba ahí sin preocuparse ni de que les vieran que han venido de día. Sí, lo he dicho. Pero ¿por qué? Podría esconderme, pero te respondría a Otto en una tesitura complicada. A ver qué opinan. No le va a hacer ninguna gracia lidiar con Mateo por su cuenta. Pero la pista nos ayudará a desvelar quién asesinó a Lorenz. Podría encontrarse aquí. ¿Qué importancia tendría un problema mínimo como ese si puedo salvarle la vida a un hombre inocente? O sea, es... No han opinado nuestras mentes. No, es básicamente o nos quedamos y entonces no encontraremos lo que hay en la tumba. Ese es el peligro que considera Andrea. Eh... Yo no me escondería. Di que sí. Antes educaos que buenos detectives. Ah, no, sí. Pero el tema está que podemos hacerle el chantaje. No sé si Andrea va a querer, pero... Yo pensando que estabas intentando ser una persona educada y lo que estabas intentando era criminal. No quiero abandonar a Otto ahí por las buenas. No, no, no. Yo entiendo. Como no quieres abandonar a tu amigo, chantaje. Bien, no, bien, bien, bien. Dale. Nos va a caer una buena aquí. Juntos hasta el final. Esto se os recordaba siempre. Hola. ¿Hay algún problema? No, hombre. Estamos exhumando una tumba. ¿Cómo se encuentra? O sea, pero es que esto no es ni decepción, ni persuasion, ni nada. Esto es... Hola. Justamente yo esto soy un máster y te hago tirar por confusión. Salvación de cordura. Es como... ¿Con qué propósito? Pues se lo ha tomado, está bien. Creo que está rojico. Tenemos que mencionar que el resto no le incumbe. Alguien ha profanado esta tumba y sospecho que tiene que ver con el asesinato del varón. Aquí la sinceridad, la sinceridad es nuestra. Si estás diciendo la verdad, eso me resulta de lo más curioso. Se lo está tomando con mucha calma, ¿eh? Bueno, sí, la tumba del hermano Gerhard no te concierne. Tú no eres miembro de esta comunidad, Andrea. Pero escúchame... Juego. Juego. No, Andrea, juego. Déjanos alguna alternativa. Alguna, aunque sea decir parpadeo, parpadeo, sonrisa. O decirle sabemos cosas. Cosas sabemos. ¿Qué? Es mi de vera. Tenemos permiso de la bat, porque hemos mentido, pues somos así. Es mi deber hacer rondas por la noche para impedir fechorías como esta. Pero es de noche. Está provocando. Señor, está usted provocando. Pero no es de noche. Si nos acabamos de levantar, podría ser de noche, pero no lo es. No es de noche, pero está provocando. Está queriendo que le recordemos las cosas que hace por la noche. Señor. Oh, tío. Soy muy persuasivo. Es por el sombrero. Me da un aire de autoridad. Lo hemos hecho todo mal. Con Matthew, sí. Cero unidades de cosa bien. Pero tampoco hemos hecho ninguna mal. Es verdad. ¿Cómo nos deshamos apañados? Lo hemos ignorado. Te equivocas. Maestro Zimmerman, le ruego que limpie todo esto. Voy a hablar con el abate inmediatamente. Dale con la pala. ¿Esto te causará algún problema? Probablemente. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Es que yo a veces selecciono cosas en este juego pensando que van para un lado y el juego las manda para donde le da la puta gana al juego. Bienvenida a los juegos de respuesta múltiple. Pero es que en este caso no es respuesta múltiple. En este caso vas a hacer toda la lista de respuestas una por una hasta que llegues a la que el juego le interesa. Bueno, creo que esta en concreto va a ser una de estas. Que no va a llevar a ningún sitio. Simplemente lo que queremos decirle. Pues lo hablaré con el abate e intentaré solucionarlo, ¿ah, I guess? No creo que a Otto se le importe, pero bueno. Eso no le ha gustado. Claro, cámbilátelo. A Otto no le gusta el abate. Bueno, eso no es para nadie, así que más me va a seguir cavando. Lo que ha dicho el monje, me la sopla. Pues... Pues... A ver, sigo sin poder ir. Hay otra tumba ahí. Ah, pues vale. Pues nada. Pero no lo tomas con calma. Madre Brungilde Abatisa, Abadesa. No creo que haya nadie ahí. Con esas fechas tan antiguas, supongo que hace mucho que la trasladaron a la cripta del monasterio. ¿Te preocupaba que el padre Gernot pudiera tratar de castigarnos por esto? Si Dios quiere, acabaremos antes de que se entere. ¿De cómo? O sea, que quieres que me dé prisa. Total, ¿qué más te da a ti mi espalda? Joder, Otto macho. Dios mío. Pues he llegado al cuerpo, pero... ¿Qué ocurre? ¿Tiene algún problema? No hay problema. No está mal la parte de la descomposición, pero a alguien le ha metido una bolsa bajo las costillas. Dios santo, déjame ver. ¡Oh, la arma del crimen! ¿Qué colección de objetos más extraña? El plato no sé por qué, pero el otro... ¿Estraña por qué? La chapa de dos está hecha de metales preciosos y tiene un grabado, una vara de plata y un plato de oro. ¿Cómo, cómo? ¿La chapa de dos? ¿Qué? No lo sé, yo la chapa de dos no lo entiendo. ¿Tiene un grabado? Bueno, pero... La vara tiene grabados los signos del zodiaco. El plato tiene un texto que no reconozco, que es la movida de hacer rituales. ¡No, la vara! Y un cuchillo. Bueno, parece bastante normal, pero combinado con los otros dos, y al estar enterrado aquí... ¿Por qué no se enterraría alguien aquí? Eso me gustaría saber, porque honestamente, en todo el monasterio, si tengo que pensar en un sitio donde guardar un cuchillo, un plato y una vara, se me ocurren varios que no son debajo de un muerto. Varios. Porque están prohibidos. Y porque son el arma del crimen. ¡Pero tíralos al río, yo qué sé! Un momento, hay sangre en algunos de los símbolos de la vara. Está reseca, pero no es muy antigua. Ferenc trató de limpiarla, pero no consiguió quitar toda la sangre. ¿Será esto lo que se usó para matar a Lorenz? ¿Ferenc trató de limpiarla? Pues debe ser que por eso hay poca. Pero, ¿por qué? Bueno, ahí va. ¿Quién enterró hasta aquí? No puedo decirlo, pero quizá está relacionado con el asesinato del varón. ¿Qué? Nada, esto tiene sentido. ¿Qué pasa aquí, Andrea? Pero, ¿no le dijimos que esto era precisamente por investigar el asesinato del varón? Sí, y nos ha preguntado, ¿pero esto qué es? Y le hemos dicho el asesinato del varón. ¿Cómo? ¿Qué tal tu día? No tiene ningún sentido. Es lo que necesito averiguar, Otto. Gracias por tu ayuda. Ahora vuelve a poner toda la tierra donde estaba. Ay, y nos dirán, ahora busco alguien con quien comer. Tiempo restante. Que lo ha vuelto a poner todo. Bueno. Debería buscar compañía para comer. ¿Aquí no había una lápida o es la que está ahí al...? ¿No había una lápida aquí? ¿Qué hemos hecho con la lápida? La hemos metido debajo. Nos hemos liado. Hay que volver a sacarlo. Vale, cosas... Ah, comer. Podemos comer en el refectorio. Que tiene pinta que nos van a envenenar la comida. Franz Bauer. Y David Akenperin, con el quemador de carbón, la granja de Johan Bauer, la granja de los Gerners o la panadería. Vamos a la panadería. No, a la panadería fuimos. Sí. Y comimos en la panadería, ¿no? Sí. No acuerdo. No. Creo que fui... Fuimos, pero no estaba el monje, creo. Y como no estaba el monje, les dijimos que no. Vamos a comer a... Voy andando mientras... Si vamos a comer a Franz Bauer y la viuda Kemperin, nos ofrece comer a Franz Bauer, básicamente lo que nos va a decir es ¡Ah, mi hijo! Y va a escupir para un lado. Es que es lo que hace todo el rato, su diálogo. Si vamos a comer a la panadería... ¿Quieres hablar con él, Abad? ¿O nos vamos? No, sí, sí. Habla con él. Andrea, y ya está. Pues hemos hablado. ¡Qué mal lo he pasado! ¿Tú crees que realmente podemos hacer algo? Porque quedan dos horas. Pone que quedan dos horas. Queda a comer y ya está. Vamos a intentar comer en el monasterio, entonces. Pues venga, ya estamos ahí. Sí, hombre. Y algo rico tendrá, yo qué sé. ¡Uy! 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 ¿Dónde comen mejor? El acuario. ¡Uy! 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 Andrea, siento mucho lo que le está pasando al hermano Piero. No lo conozco bien, pero me cuesta creer que pudiera asesinar al varón. ¿Tiene alguna idea de quién puede haber sido? ¿Vio usted algo? Lamentablemente no. Menos mal, porque... Casi todas las mañanas las paso leyendo en el patio, pero ese día fue imposible a causa de la lluvia. ¡Ajá! Es sospechoso. Y aunque los hermanos son cordiales conmigo, no los conozco lo suficientemente bien como para especular. Lo siento. Sé que tendrás otras cosas en mente, pero por casualidad te ha pensado en mi oferta de comer juntos con algunos lugareños. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, pero a veces hace falta el pan. Claro, hablaré con Greth para ver a quién quiere invitar. ¿Dónde le vemos? ¿Quién es Greth? La panadera. Pues mira, pues al final cómo vemos con la panadera. En el santuario de San Mauricio. Los veré allí. En el santuario de San Mauricio. Los veré allí. ¿Cómo sabía lo que iba a decir? Hasta entonces. Muy bien. ¡Me he teleportado! ¡Red Dios! ¡Ay, madre! ¡Andrea! ¿Sí? Son todas mujeres. Estas son todas las madres de Tassin y sus hijos. ¡Ay, la alubia! ¡Está la alubia! ¡Ay, bonita mía! Bueno, no. Bueno, no. No creo que estén todas. Falta la viuda Kemperin. No, la viuda Kemperin no es madre. Elena Peferin no ha podido venir. Tardaría mucho en subir hasta aquí en su estado. Ah, la mujer del molinero. ¿Y qué te ha dicho que Hans es demasiado mayor para cuentos ya? Eh, bueno. Ok. ¿Cuentos? Puede que les haya comentado algo sobre sus libros. Ay, el hijo del de la imprenta. ¡A mí me encantan los cuentos! Me encanta que se me molestaron hacer la animación para tres personajes específicos. Quizá dos. Y el otro sonríe. Sí, te hablé demasiado. Ah, de acuerdo. Contaré una historia. Una historia. Pero primero os hacemos juntos y comamos. ¡Y Len! ¡Ay, Sophie se sienta! Y come. Oh, señor. Gracias por reunirnos como reuniste Jesús con sus discípulos en el camino a Emmaus. Ah, no, si esa es la mujer del molinero. Entonces, ¿quién es la que no ha podido venir? ¿La viuda? No, de otra. Dijeron que estaba en su estado que no podía venir o no sé qué. A compartir este pan entre todos. Nos reconocemos como cristianos y nos regocijamos por nuestra salvación a través de ti. La niña comiendo ya, por lo menos. Muchas gracias por este pan, Gret, a usted y a su marido. ¡Mmm, pretzels! Ni Ulrich siempre dice que el pan acerca a la gente. Bien, ¿qué hace Ulrich? What the fuck. ¿Cuánto...? Cuando estaba en Florencia echaba mucho de menos esto, que es la opción no violenta. La opción no violenta en plan, yo viajo, no como vosotros, pobreinos del carajo. Bueno, déjales. A ver, puedo elegir. Pan de centeno, queso de leche de oveja o almendras. Ah, vale. ¿En Florencia no hay pan? ¡A la rubia! ¡La neta, Florencia! Al sur, pasadas las montañas. La mujer rubia que vino a nuestra casa la semana pasada, la de ropa bonita, era de Florencia. La mujer de... neta. ¡Oh! El padre Guernot come pan blanco, ¿no? Sí, usamos el mejor trigo para el pan de Alabad. La mujer del molinero. ¿Por qué? Porque Alabad es un hombre muy importante, Paul. Más importante que el resto, aparentemente. En mi tierra tenemos un tipo de pan que se llama injera. Es fino, redondo y amplio, y ponemos la comida encima. Lo tomamos con casi todas las comidas, y lo extraño casi tanto como ustedes aman el pan de su tierra. Pues voy a comer queso. Muy bien. Oh, ¿conoces la receta? A lo mejor podemos hacerlo. Gracias, pero no es posible. Utilizamos un grano muy fino que no crece aquí. Se llama Tef. ¿Algún día volverás a su tierra y podrás hacer sus ganas? Que Dios lo quiera, aunque puede que entonces llegue el momento en que extraña el pan de Centeno de Tassin. Todo el mundo ha acabado de comer uno, no yo. Es el gran peligro que entraña la bendición de viajar. Uno acaba viendo entre dos mundos. Entre dos tierras como pan. No quiero seguir hablando de pan, ¡qué aburrimiento! Niño, calla. Tres segundos. ¡Eta perí! ¡Pan! No seas grosero, Bert. Prometí que contaré una historia. Niños, ¿habéis visto una Biblia alguna vez? Padre Tom. Sí, el padre Tom más tiene una, es enorme. Mi padre tiene una, lo imprimieron en Vamborg. En Vamburgo. Muy bien, esta Biblia la he traído desde mi tierra para regalársela a la Abad. Como una niña pote sobre la Biblia. Oh, ya. Andrea, ¿tiene alguna historia de la Biblia que le guste ilustrar especialmente? Claro, se pasa el día ilustrando la misma historia todo el rato. A Dani le van a ver con coñimiento. Jacob luchando con el ángel. Venga, hombre, a fuego. Ojo, el descendimiento de la crista de la cruz. No sé la mitad, que no sé qué es la mitad. A Dani, eh, no, pero tú, eh, no, eh, eh, eh. Pero yo he elegido lo que me has dicho. Es una imagen muy poderosa que representa cuánto nos cuesta comprender la divinidad. Nuestros problemas no son tan espectaculares como los de Jacob, pero son igualmente difíciles y podrían llegar a transformarnos como le pasó a él. Jacob. Como Jacobo. Jacob. A ver, niños, ¿sabéis la historia de cómo Jesús alimentó a las multitudes? ¿Pero para qué me preguntas si ibas a contar la que te sale a ti? ¡Con pan y peces! Mi mamá y mi papá hacen pan. Y el aliento de mi gato. ¡Wow, wow, wow! Esto es de nuestra Biblia. Así contamos la historia de cuando Jesús alimentó a miles, solo con unos pocos peces y unas cuantas hogazas de pan. O sea, no sé que le mentaron a mucha gente, pero eran miles. Se supone que, según la parábola, estaban congregados ahí ciento y la madre. O sea, muchísima gente por ahí, toda la montaña petada de gente. Porque todo el mundo es marrón. ¡Uuuu! ¡Ana! Porque de donde yo vengo, todo el mundo es como yo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho así. Pues sencillo y efectivo. Con mucho que le jode a cierta gente. Sé que Tasing te parece grande, pero el mundo es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Hay muchas personas de piel diferente en todo el mundo. Hay lugares en los que nadie se parece a ti o a mí. ¿De verdad? Este chiquillo no para, ¿eh? Sí, en Venecia había gente que venía del otro lado, del mar Mediterráneo. ¡Imagínate! ¡Del Mediterráneo! O sea, Andrea soltando name dropping de sitios que ha visitado. No como el hermano Sebat, sino personas de diferentes lugares y culturas. Venían incluso de más lejos. Más lejos que Somalia, bastante lejos. Persas, moros, otomanos, cada uno con su propia forma de hablar y vestir, con sus propias costumbres. Hermano Sebat, conocí al varón que asesinaron. ¡Madre mía! Ahí, ahí, tocando los temas importantes. ¡Bert! Sale el tema cuando he estado de visita en casa de los... Me encanta que ha levantado la mirada y nos ha mirado nosotros en plan... ¿Por qué este niño me está hablando de asesinatos? Lo siento, Marí. Es lo más educado, realmente. No tienes por qué disculparte por nada, opino yo en vez de Marí. No podemos protegerlos del mundo eternamente. Podríamos esperar que tuvieran cierta, pero bueno. No lo conocí, ¿pero conoces tú la historia de Lázaro? ¡Niano, niano! ¡Niano, niano, niano! Joder, tiene mérito, porque anda que no den la matraca con la historia de Lázaro. Era amigo de Jesús. Se puso enfermo y murió. ¡Murió! ¡Hala! ¿Qué está acariciando? Una piedra. Sombrero. Pero Jesús llevó a sus seguidores a la tumba de Lázaro. Rezó a Dios y cuando abrieron la tumba, apareció Lázaro, que había vuelto de entre los muertos. Jesús puede resucitar a la gente. ¿Has entendido muy bien el cristianismo? ¿Lo has entendido? Era de ver que los niños van haciendo chorradas. ¡Eh, cómo se sube la rubia! Es más alta que yo. Sí, Bert. Algún día, Jesús nos resucitará a todos. ¿O qué? Sí, es la base del cristianismo. Todo el que ha vivido y ha muerto se reunirá y resucitará el día del juicio final. Entonces es importante que las otras religiones tienen lo del... Cada uno tendrá un planeta, pero si no, yo no sé cómo vamos a caber. Sí. Sí, es verdad que visto así... Se supone que es que no volvemos a la tierra, que nos quedamos en el cielo. Nos han robado. ¡Nos han robado! Y también ha salido un logro de cabeza hueca por algún motivo. No decir nada, para interrumpir. ¡Ay, qué mona! ¡Qué chunga! Nos ha robado. ¡Mona y chunga! ¡Incluso los romanos! Sí, los romanos también. ¿Qué se lo pone? La otra se levanta. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde va la otra? A ver. Vale. Vale, venga. ¡Ah! Creía que la niña le iba a robar. ¡Eh! ¡Sí, se tiene el sombrero! ¿Por qué hay preguntas por los romanos? Porque una vez vi que uno salía de su tumba como la azar... ¡Uh! ¡No, niño! ¡La tumba del puente! ¡La tumba y ahí en el puente! ¡Nino, niño, niño! ¿Qué quieres decir, pequeña bestiecilla? Pues las ruinas que hay bajo el molino son romanas. Y los romanos murieron todos hace mucho. Pero yo vi a uno salir de allí la otra noche. Iba de blanca como la azarón. No te inventes cuentos, Paul. Y no deberías salir por la noche. Esa es una opinión. Andrea, ¿de qué habla? ¿Por qué me preguntas a mí? ¿Por qué a mí? ¿Has oído lo mismo que hemos oído nosotros? Pero escucha, no soy artista. No soy... Creo que vi algo similar la otra noche. Ah, coño, el fantasma. Claro, el fantasma. Pero ¿por qué sabe que sé yo? Yo no tengo por qué saber nada. ¿Qué? ¿En serio? ¿Dónde? ¿En el mismo sitio? ¿Junto a las ruinas romanas? Puede que... Bueno, pero Andrea, no inventes. Puede que Paul viese algún tipo de espigada. Andrea, coño. Si eso es lo que vio, se trataré de un presagio muy oscuro. Rezaré con todas mis fuerzas. Ah, discúlpeme, señoras. Y muchas gracias por compartir sus alimentos conmigo hoy. Pronto me marcharé a Roma. Pero me alegro mucho de haber pasado un tiempo con ustedes y sus hijos. ¿Por qué la niña de Peli Roja está tan enfadada? No lo sé. La alubia está durmiendo. Es verdad. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Sebat. Ha sido maravilloso. Sí, hombre. No olvide pasar por la panadería antes de marcharse. Seguro que mi marido querrá verle y darle como seis o siete pretzels. Eso haré. Que Dios les saluda a todos. ¡Ha llegado Jacob! ¡Ha llegado Jacobo! Tengo que reunirme con el archidiácono en la sala capitular. Bueno, mírame en un momento el mapa para ver si hay algo investigable. No, cuando está la estrella es... Igual podemos encontrarnos con gente y hablar con gente. Si quieres hacer eso, supongo que algo podemos encontrar. Vamos a dar una vueltita rápida alrededor de la sala capitular sin entrar en la sala capitular. Ulrich, que es alguien... Habla con él, habla con él. Ulrich es el médico. No, Ulrich es el panadero. Ah, sí. Que Dios te bendiga, Andrea. Muy bien. Uy, uy. Buenos días. Que Dios te bendiga. ¡Ah, mi hermana Margarete! El angel prude. Que Dios te bendiga. Hola, Henry. Hola, Andreas. Hola, Andreas. No me acuerdo de hola con esta señora nunca, pero bueno. ¿Qué hacemos? Pues cocina y sótano. Ay, en el sótano estará Piero. Que no hemos ido ni a verle. Refectorio. Hola. ¡Epa! ¡Uh! Lo siento, Andreas. No puedo dejar que bajes ahí. El padre Gernot no quiere que nadie hable con el hermano Piero antes de que llegue el archidiácono. Pues ya ha llegado. ¿Qué voy a hacer fuera? Solo unos minutos. No debería... ¿Le pediste perdón a Gernot por interrogarle? ¿Dijiste que es absurdo que Gernot detuviera a Piero? ¡Ah! Cuando le despillamos en el cadáver. Cuando estábamos alrededor del cadáver, pedimos perdón. Y él opina que deberíamos haber seguido insistiendo. Es interesante saber esto de este hombre. Lo siento, no puedo. Pero da con la sensación de que nos faltan cosas. Porque incluso si se hubieran añadido tres piquitos, no parecía que se hubiera llenado. Sí, porque el tema está en que nosotros hemos sido bastante... Ahora hablamos con este. Ahora hablamos con el otro. El juego parece que lo que quiere es que en cada momento que pudiéramos, fuéramos a hablar siempre con la misma gente. E ignoráramos al resto. Lo cual a mí no me parece súper intuitivo, pero bueno. No, tienes razón. Lo dejaré en paz. Que Dios te bendiga, Andrea. Pues lo hemos intentado. Voy a tirar para adelante. A ver qué nos dicen. Y dependiendo de cómo vaya la escena, terminamos el capítulo. Venga. ¿Ese no es el reflectorio? No, no, es la capítulo. Es la capítulo. Vamos allá ¿Ese señor es? No sé A ver, una voz muy ridícula ¿Qué voz le ponemos? ¡Andrés! Discúlpeme, pero estoy aquí porque la chileaca no requiere mi presencia Sal de mi camino No le importará esperar un momento Si te lo dice Maestra Mahler, si crees que no me he enterado de tus acciones en el monasterio estos últimos días ¿Te equivocas? Honestamente, si no se hubiera enterado, significaría que vive debajo de una piedra Porque he sido de todo menos discreta ¿Se disimulamos o...? Yo no disimularía Yo tampoco he dado ¿Asististe al examen del cuerpo del varón Rotorongon después de que te prohibiera entrar en el monasterio? ¿Es necesario que me hagas una lista? Ya te he dicho que me da igual Si no confiara tanto en las capacidades del hermano Florian, lo expulsaría del monasterio Por su complicidad En cualquier caso, ya se me ocurrirá un castigo adecuado para él Bueno, castigar a tu único médico no me parece la mejor opción Desenteraste el cuerpo de un hermano en este monasterio Eso hiciste, sí Uy, porque no nos ha pillado que nos colamos en la biblioteca Es verdad Sí, hombre, sí Vamos a ser ya full on Full on Te rima horrible Ya nos da todo igual Andrea Me parece la respuesta más correcta, honestamente ¿Desenterraste un cuerpo? Nada, solo le quité la tierra de encima Andrea Es que... Había Lo dejamos todo como estaba ¡Cállate! Debería haberme supuesto que una sabandija como Otto Zimmerman te ayudaría con una tarea tan macabra No, sí Espérate Yo soy muy fan de esta conversación Eh, nada, pues tira, elige violencia Mi problema es bastante más personal Otto siente un desdén especial por mí Por el monasterio Y por la iglesia ¿Y por qué le obliga a trabajar? Es que no sé Pagará por su papel en esa obscenidad En su debido momento Debes saber que a causa de todas tus intremisiones No serás bienvenido en Kiersa O después de terminar tu encargo Me parece bastante impresionante que me vaya a dejar terminarlo Ya ¿Qué va a hacer? ¿Pedirle a Macio Comeche? A ver si no pienso Voy a estar dentro de mierda Si puedo evitarlo Lo siento, solo he intentado ayudar al hermano Piero Eh, vale Yo habría quitado el lo siento Pero bueno Ah, no, perdón Creía que vale era la última frase Me había olvidado que estaba la primera opción Perdón Cuando tú eliges violencia no hay ningún problema Pero cuando yo elijo violencia Es como no Que no me he dado cuenta que estaba esa opción Lo siento mucho Es demasiado tarde para disculparse Perdón Tus días de interferir en la vida diaria de este mundo exterior Se han acabado Ha acabado ya Te dejo con el archidiácono Intenta no cometer perjurio No, pero no se preocupe Yo no fui quien dijo Vamos a esconder este cadáver Yep Que Dios te ayudo Andrea Males Dale una pata en el culdor Mmm, se ha ido Buenos días Uy, hay más gente Uy, ese es el archidiácono Ah, las gafitas Y ese señor se ha puesto dos pantalones Diga su nombre Para que quede constancia en el registro, por favor Y ese señor no tiene barbilla Eeeh Andreas, hijo de Joseph Maller Maestro artista de Nuremberg ¿Qué hace un artista en el monasterio de Kershaw? Eeeh Oh, qué cabrón ¿Por qué no se lo pregunta a la bar? Eh Comprende que esto forma parte de una investigación oficial sobre la muerte de un noble, ¿verdad? Yo hago preguntas y usted las responde Si no quiere colaborar, el hombre serio que se encuentra a mi lado se verá en la obligación de ayudarle ¿Queda claro? Sí Bien Arno, anote eso Creo que está más preparado para comenzar Por supuesto, venerable Bien Nos está pasando mucho calor, señor Sí Entonces, maestro Maller ¿Cuál era su relación con Lorenz, el varón rotongo? Eh... Nos conocimos por casualidad nada más ¿Sería apropiado decir que no lo conocía muy bien? Sí Vaya, es una pena, pero me gustaría que intentara describirlo aún así Mmm... Mmm... Un nombre seguro de sí mismo, autoritario y acostumbrado a conseguir lo que quiere ¿Cree que alguien pudo haberlo asesinado por eso? Puede que sí Voy a necesitar algo más concreto Alguien debía tener algún motivo Si no, ese, cualquier otro Si no, resulta complicado justificar mi presencia aquí No, a ver, honestamente Su presencia aquí está justificada desde el momento en que alguien le abrió la crisma al varón Lo que pasa es que alguien tenga un motivo, que alguien no tenga un motivo, que yo lo sepa... Bueno... El varón rotongo fue asesinado aquí, en esta misma sala Alguien es responsable de ello Eso es verdad, las dos cosas esas son ciertas El padre Gernot cree que fue el hermano Piero, uno de sus monjas Me he reunido con el hermano Piero y lo he interrogado exhaustivamente Parece poco probable que un hombre de su edad y carácter pudiera asesinar al varón Pero lo cierto es que se le descubrió inflagrante delicto No es mentira Inflagrante Indica que un individuo ha sido sorprendido en el acto de cometer un delito Es mentira Pues sí Eh... Eso no es cierto, el varón ya estaba muerto No te gusta el... La última vez Eh... A mí me gusta más ser sencilla, pero... Cuerpo del delito a veces, literalmente a menudo, en sentido figurado Es el principio que le he detenido Vale, pues eso no es cierto, el varón ya estaba muerto Silencio Pero no se ha preguntado Si quiere defender al hermano Piero, le sugiero que cierre la boca hasta que yo le haga una pregunta Ah, ya lo hemos interrumpido Piero tenía muchos motivos para estar al sentido con el varón La pérdida de su trabajo Su insistencia en debatir los escritos de ese alborotador de Wittenberg Y en lo que respecta a su edad y condición física He leído muchos casos en los que hombres de fortaleza modesta sucumben ante las tentaciones del diablo ¿Cómo qué? Ah, coño, claro, si metes al diablo por medio y a cualquiera cosa es buena Ah, ¿literal el diablo? Sí, 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 sí Este está en plan, el diablo le ha dicho a Matalé y le ha dado fuerza, claro Una vez metes al diablo cualquier excusa es buena Ok Puedes excusar cualquier cosa, ha sido el diablo Pensaba que era una metáfora Una vez atenazados por ese frenesí del maligno Los pobres pecadores obtienen una fuerza infernal Que les permite infligir heridas de las más devastadoras A veces incluso fatales Sí, que sí, que ha sido el diablo Lo que quiero decir es que a pesar de las circunstancias peculiares El hermano Piero sigue siendo el culpable más posible de ese acto tan vil Comprendo que tiene una relación de amistad con el hermano Piero Usted también interactuó con el varón tanto en el pueblo que en el monasterio Vio algo que le hiciera pensar que otra persona pudo haber asesinado al varón Rod Bauer Me parece bastante mítico que ya te he dicho El varón ya estaba muerto y me has dicho Cállate, dame otro culpable Es como señor, la investigación la está haciendo usted Excelente, la está haciendo Fortuna, la viuda El periodo del monasterio Un ladrón local, Martín Bauer Ah, o sea que estos son los cuatro Que no nos deja decir a la monja Porque no hemos, o sea No hemos encontrado nada que nos indicara que la monja ha sido Pero tampoco Martín Así porque salió huyendo el día que encontraron el cadáver Bueno, el día que llegó el varón Ferenc, prior del monasterio Se comportó de manera sospechosa Puede que tuviera un móvil Esa declaración es muy impactante, Andrea Pero no tenemos, bueno Tenemos prueba de que lo escondió esa mierda Sí El abad tiene al priori muy alta estima Y es el que supervisa tanto su trabajo como el del hermano Piero No es así Sí, pero la función del prior Ferenc en el Escriptorium No tiene mucho que ver con sus posibles motivos Para poder tomarme una declaración tan increíble como la debida seriedad Necesito unas pruebas absolutamente incontestables Porque iba a creer la palabra de un artista Antes de que la de un miembro de un respetado de este monasterio No la cree, interróguele a él Yo qué sé O sea, que yo hago dibujos por el amor del cielo Hago dibujitos y encima son copiados Puedo proporcionar pruebas sobre el móvil del prior Ferenc Tenemos la nota de que no quería seguir haciendo los rituales Y tenemos el arma del crimen que escondió en la tumba Por ahora, Ferenc está bastante jodido Mejor que, o sea, peor que Piero está Le escucho Pues digo yo que sí, ¿no? Que el varón y el otro estaban en ritual arcano ¿Tiene usted pruebas de eso? Tengo una carta que el prior le escribió al varón En ella el prior comenta su negativa Realizar un ritual para el varón Incluso si el varón cumpliese su amenaza De implicar al prior entre los inquisidores de Innsbruck Hemos sacado un logro de rumor interesante Rumor Un cargo de negromancia no es un asunto serio El prior habría puesto en riesgo su posición y probablemente su vida ¿Nigromancia de qué? El ritual era negromántico Ah, no me acordaba ¿Y cómo cree que el fior Ferenc habría matado al varón? Confío en que no me diga que se trató de un ritual arcano Ah, ah, para esto el demonio no entra Claro, te iba a decir, digo ¿Crees en estas movidas o no crees en estas movidas? Porque es que si crees en estas movidas Tienes que creer que fue un ritual arcano Encontré una vara plateada que pertenece al prior Ferenc Tiene manchas de sangre reseca ¿Una vara plateada? Probablemente se trate de algún tipo de herramienta arcana Pero tiene el tamaño y el peso adecuados para la herida que el varón sufrió en la cabeza Ahora nos dirá, ¿herida en la cabeza? ¿Cómo? ¡Ya lo sabía! ¡Qué fuerte! Tremendo ¿Cómo llegó este objeto a tus manos? Si le digo la verdad, fue necesaria la ligera profanación de una tumba Maestra Mahler, no es asunto ni tarea a mí a hacerle responsable de sus actos Pero informaré al padre Gernot Ya lo sabes Sí Estamos bien ¿Algo más que comentarme sobre el prior? No De acuerdo ¿Quién más podría haber querido asesinar al varón? No se me ocurre nadie más que pudiera tener motivos para hacerle daño al varón Sí, pero realmente pruebas tenemos de la viuda, pero no queremos acusarla No, porque a ver, la señora tiene 300 años y si mató al varón, mira, el varón se lo merecía Sí No se me ocurre De acuerdo, ¿se le ocurre alguna otra cosa que pueda arrojar algo de luz sobre este caso? ¿Le habla del hermano Florian sobre la nota que encontró en la ropa del varón? Sí, el hermano Florian explicó cómo la encontró y me habló de su contenido No me acuerdo Lo de nos vemos a tal hora en la sala de capítulo Ah, sí El maestro Adel Hager anotó su testimonio en nuestros registros Que estaba escrita con una caligrafía súper buena y tal y cual No comprendo bien todos los detalles ¿Quién es el inocente? Yo tampoco lo tengo claro, venerable Nos pechaba la moja, pero bueno ¿Cree que lo escribió el asesino? Fuera quien fuera, quien escribió esa nota se trata de un escriba con talento Por lo que sé, Kiersau cuenta con dos de ellos El anciano hermano Adok y el hermano Gai, que es algo más joven Si les doy sincero o venerable, ninguno de los dos tiene la habilidad suficiente para escribir de esa manera ¡Uh! Además, la nota tiene algo distinto El estilo es diferente, no se parece al estilo de redacción de Adok o Gai, ni al mío Es por la forma en la que el primer y el segundo trazo se unen en la A y en la G En fin, sean como sean los detalles Creo que se trata de un misterio diferente al que ataña la investigación sobre el asesinato Esto es literalmente como un Fénix Bride O sea, tengo un cuchillo y estaba clavado en la espalda del muerto ¿Puede demostrar que es el arma del crimen? No, no, no Tienes que coger las dos pruebas y enlazarlas Para que el juez diga Ah, pues es verdad, era el arma del crimen Pero yo lo que estoy flipando es, Andrea Tienes que encontrar la persona, sus motivos, el arma, dónde puso el arma y tal Yo, mientras tanto, como persona que toma las decisiones y sé de estas movidas Diré No hay relación de ningún tipo entre una nota que decía Encuéntrate conmigo a la hora del asesinato y el asesinato Por lo tanto Pues otra nota No, 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 porque igual es la monja Es que no sé de qué nota doble Andrea Pues más que no lo sé Si decimos que no, no ha servido para nada Venga, dale, me encontré otra nota Una nota para la vida Kemperin Escrita por la misma persona y el mismo tipo de pergamino Ese asunto resulta muy perturbador Pero de nuevo creo que se encuentra más allá de los límites de mi investigación En cualquier caso le agradezco que me haya informado de ello Pero que literalmente está dentro de los límites O sea, si estos son los límites ¿Está aquí? ¿Aquí? ¿Sí? Pero aquí Voy a seguir Hasta la próxima Espero que no haya una próxima, la verdad, sin ánimo de ofender Pero venga ¡Oh, capítulo 2! Pero como... Último día del juicio y sentencia ¡Andreas, no pensé que vendrías! Yo tampoco, supongo que después de todo quería ver cómo terminaba el asunto Era el prior del monasterio ¿Te lo puedes creer? ¿Alguna vez hablaste con él en el monasterio, Andreas? ¿Fren? ¿Su plomo? Sí Te has perdido el juicio, Andreas Ese archidíaco no ha leído todos los cargos y lo ha declarado culpable Logro, el prior y el dibujito del logro era el prior pero en esqueleto Imaginaos que podríamos haber acusado también a la viuda Entonces el logro sería de la viuda Lo de los logros te hace una cosa muy, muy mala en la cabeza Lo que me estoy preguntando es ¿El culpable es uno o es al que acusamos? Yo creo que al que matan es a quien acusamos Sí, pero igual no es necesariamente el culpable Efectivamente Porque viendo lo hábil que era este señor investigando Tremendo rey, campeón de la vida Si hubiéramos acusado a la viuda yo creo que habrían matado a la viuda Sí Trabajé con él casi todos los días, Clara No sabía que era capaz de asesinar a alguien ¿Quieres que piense que soy piadosos? Pero lo único que hacen es absorber lentamente la vida de esta ciudad Ay, la luvia, la luvia va a llorar Cálmate, Peter Y lleva a la niña en un cesto Uy, aquí viene la procesión Es verdad, esto es un cesto Otto viene, coja a esta chiquilla de la mano ¿Sabes qué? Creo que nos robaron el sombrero de verdad Pues estamos en la calle y no llevamos el sombrero Creo que lo hemos perdido de verdad Lo hemos perdido para siempre ¿Me he perdido algo? Nada, nada ¿Andrea? ¿Oto? Ok Andan como si fueran a bailar o algo Quédese, con las puntitas Angus de Iquitolis, mezco Yo no he sido, aunque vosotros no lo sepáis Dios, sí Angus y maña mamón Esto no puede estar pasando No puede estar pasando Rezo, 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 rezo Uy Dios mío Dios mío, es que no le pasa al medio Corre como puedo La gente opinando La gente opinando cosa bastante Silencio, silencio Orden al verdugo que cumpla con su deber Pero no debes hacerlo en la mitad La plaza del pueblo con los niños delante Le garantizo paz y seguridad Sea lo que sea que le ocurra Desviar la vista Es un detalle Señor juez lo he hecho bien Esa juega lo que la sentencia de la ley han exigido Doy gracias por ello Adiós ya mi maestro Que me ha enseñado este arte Es necesaria esta conversación Igual es lo que decían siempre Uy, 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 uy No, no, quite, quite Váyase Sé que esta ha sido obra tuya, Andrea Si quiere culpar a alguien Echase la culpa a usted Hizo la vista gorda a sus actividades durante años ¿Cómo te atreves? ¿Acaso entiendes la presión que sufro por mantener este monasterio en pie? ¿Significa eso que se debe ignorar el hecho de que el primer estudiase Magia Negra O que haya matado a un hombre? Y total, la violencia ¡Violencia! Ya no eres bienvenido en que es sao, Andrea Males Enviaré el último pago a los guerners Que tengas una larga éxito esa carrera en Nuremberg Espero no volver a verte por aquí Vamos, nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Igual hemos terminado el juego La final Coño, capítulo 3 Andreas non grata nos ha salido como el ogro Hola, Andreas Ha llegado el momento de separarnos Eso me temo, hermano Piero Bendita la hora, sea posible La despedida tendrá que ser corta El padre que no me ha dejado muy claro Que mi presencia en que es sao y en su familia ¿Es verdad que estamos en el monasterio? Así que lo primero que hacemos es ir al monasterio ¡Nos va a matar! Ruego porque el tiempo suavice el corazón del abad Espero que en algún momento se dé cuenta de que solo intentabas ayudarme También digo que no habría hecho falta hacer tanto para ayudarte si el abad no hubiera sido tan tremendo Un adiós triste pero inevitable Esperaba que te quedarás más Pero el mundo te necesita más que Gershaw Este viejo monasterio se te ha quedado pequeño Y te has convertido en un maestro en condiciones Y un detective genial Te echaré de menos, hija mía ¿Quién va a impedir que se meta en líos cuando ya lo esté? Pido a Dios que este haya sido el último lío en el que me he metido en la vejez Y también doy gracias tanto a él como a ti por sacarme Prométeme una cosa, Piero Prométeme una cosa, boniquito mío Prométeme que si ves un cadáver envuelto en sangre No te acercas y coges el arma, lo que sea No le arrancas el cuchillo de las costillas Prométeme que si te encuentras un muerto No tocas nada Te das la vuelta y te vas a pedir ayuda Prométeme, por favor La parte de no tocar nada es importante Parece una buena idea En fin, has terminado tu obra maestra Podría verla una última vez antes de tu partida Te nos ha dado tiempo a trabajar Se lo ruego, valoro mucho su criterio La opinión de un monje viejo no importa mucho ¡Aceptelos, cumplidos! Pero sea como sea, me hace ilusión verla terminada por fin Ese libro debe ser mucho más grande Es sin duda una obra de arte Con todo el sentido de la expresión Esos son las de la casa donde estuvimos ¿Qué? Los de la izquierda, mira Esa es Clara Bueno, no Clara ¿Cómo se llamaba, Eva? Sí, sí, entiendo a qué te refieres El hijo, lo que sea Yo diría que te tomaste mi consejo en serio Y además representa lo de las bellotas y tal Mira, ahí está Andrea Se ha pintado a sí mismo ¡Qué cabrito! Lo de las bellotas y tal Que no pueden ir al bosque a buscar bellotas Porque lavando lo permite ¡Ahhh! ¡Qué chulos los marcos de pajaritos! El de meterte en tu obra No solo interpretar la obra de otro artista Sino transformarla en algo auténtico Y ponerte a ti mismo dentro ¡Un genio eres! Esto muestra el mundo tal y como tú lo ves Aunque no sea precisamente lo que queramos ver Estoy orgulloso de ti, Andreas Aunque no me corresponda decirlo Uy Que he perdido algo ¿Qué es esto? Un trozo de pergamino No vuelvas por aquí Una advertencia Pues me lo guardo ¿Qué era escrito esto? No aparece la letra del hermano Doc Ni la del hermano Wui Wui El hermano Florian y yo encontramos una nota parecida Entre las ropas del varón Así que Fereng no era el asesino Y yo encontré otra más mientras investigaba Yo haberle escrito alguien que conoce los secretos más oscuros del pueblo y el monasterio ¿O qué? Quien fuera tiró de esos secretos para asesinar al varón Como si de ahí los enterrados en el pasado se tratasen Acá Qué idea tan perturbadora ¿Quién haría algo así? ¿No Fereng? Ojalá lo supiera No te preocupes más por eso Tu futuro te aguarda más allá de estos muros Espero que tengas tiempo de visitarme alguna vez Durante tus viajes Antes de que el señor me lleve El señor te va a llevar rapidísimo Como el abad tenga algo que decir en eso Y cómprate un sombrero nuevo Que te va a dar el sol Estoy seguro de que volveremos a vernos Pero Andrea Coño ¿Qué acabamos de decir? Venga nada Tiramos para adelante Debemos tener fe en que nos esperan tiempos mejores Que Dios te bendiga Andrea Males Gracias por tu amistad Hasta la próxima Ok Logro desbloqueado El varón ¿Quién es este? Este es Andrea ¿Qué? Andrea bastante mayor What the fuck? ¿Está usted bien maestro Andrea? ¿Qué? ¿Está usted bien maestro Andrea? Eso son manzanas que han florecido Sí, perdona Me estaba acordando de él O intentándolo, vaya Ahora me cuesta un poco más Ah ¿Quiere que lo deje solo? No, Caspar No hace falta Es un fantasma Sí, es verdad Ya no tiene remedio De todas formas Es demasiado tarde Como para muchas otras cosas Coño, uy Andrea Males No esperaba volver a Berta por aquí ¿Has pasado los últimos siete años en Nuremberg? No, estuve unos años allí Pero me hicieron encargos interesantes en el extranjero Oh, fuck ¿Qué? ¿Pero van a volver a matar a otra persona? Estamos en el segundo caso ¿Van a matar a más gente? No puede Creo que sí Pero oiga, pero aquí son demasiado muertos Vale, vamos a elegir el trasfondo y paramos Es que no me deja pausar Llevo un rato intentando pausar y no me deja Jesus Christus, vamos a ver Polonia Andrés Hemos aprendido polaco, checo y húngaro Y puedo hacer referencia a las piedras angulares culturales de Cracovia, Praga y Buda Budapest Es una ciudad Vale Inglaterra Andrea sabe algo de inglés y puede hacer referencia a las piedras angulares culturales de Londres Francés Y París Tours y Dijon Árabe Y Barcelona Valencia Aragón 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 La Virgen del Pilar dice Esto está siendo como el primer capítulo Que estamos en plan, queremos parar y de repente aparecieron un montón de preguntas Que no quieres ser francesa Pasé unos años en Aragón, no me das tiempo a leer las cosas Es que era un poco parecido a lo que ponía La Inquisición esa siniestra sigue persiguiendo a la gente por allá Por toda la península, sí Aunque un poquito menos en Aragón, ¿por qué? Me resultan bastante crueles También se expulsó a los judíos de Dijon Es una parte muy oscura de nuestra historia Me sorprende que te preocupe No voy a juzgarme el pellejo por nadie Pero me parece que no es correcto Pero mira, y este... A pesar de todo... Este Aron Burr, ¿sí? A pesar de todos esos viajes y todo ese éxito Sigue sin tener abiertas las puertas de Kershaw Pues he entrado De... No estaba encerrada El Abad no ha olvidado lo sucedido Siete años no son mucho tiempo I will wait for it Solo quería presentar mis respetos a un viejo amigo No, 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 no Te lo has dicho y le he dado Ya, bueno Lo que entiendo es... Lo que entiendo es por qué el padre Abad te expulso del monasterio ¿Tú esperabas una bienvenida a lo grande? No, esperaba acercarme a esta tumba Decirle a la tumba Te echo de menos, pequeño abuelo Y marcharme Es que no espero montar ningún tipo de drama Espero venir... Pues ahora... Pues ahora también hay que por lo general Verecerle a la iglesia de nuestra familia Atiendo a la iglesia en la zona real Vale Yo no fui el responsable de la muerte de Ferenc Si es que es eso lo que le reconcome Fue el archidíacono quien decidió que era culpable ¿Por qué me culpa a mí? Andrés, lárgate ¿Por qué es tan antipático? Será su hijo Marcharse Cuatro ¡Revolución! ¡Revolución! Víctor Jaracto ¡Uy! Nos hemos parado a mitad de trabajar ¡Déjame! No sé si me deja... A ese monje no le ha hecho mucha ilusión verlo, maestro Andrea Ya No es un maestro porque no ha llamado a poco ¿Por qué está tan enfadado el Abad con usted? Pues sí estaba enfadado antes O sea Está enfadado de base Es decir, la forma basal de la edad es enfadado conmigo Encima, ya luego Andrea es un crack haciendo enemigos Pero en la forma basal del Abad es enfadado Hacia final de mi instancia en Tassin Asesinaron a alguien en el maestro de Kershaw A un noble El Abad ya está enfadado de antes El padre de Amnod se puso nervioso Y acusó al hermano Piero, un amigo mío, de cometer el crimen Conseguí convencer al archidíaco No lo que investigó el tema De que el responsable había sido el priori Ferenc Otro monje Entonces admites que sí eres el responsable de la muerte de Ferenc A ver, tuvo datos para convencerle No, sí, sí Pero luego que no niegue que tuvo un poco de responsabilidad en el tema Maybe Lo ejecutaron por el crimen No, lo ejecutaron por el eje ¿Ejecutaron a alguien por su culpa? Se ha criado, aprendiz Una duda tengo La segunda opción que no quiero que pulses Que es, ¿era eso o permitir que muriera un hombre inocente? Basicamente está diciendo que el prior no era inocente Pero luego habla como si el prior no fuera el culpable del asesinato La conversación es un poco rara porque a veces dice Yo no tuve nada que ver A veces dice, sí lo hice yo O sea, sí fue mi culpa A veces dice una cosa Pero lo de yo no tuve nada que ver se lo ha dicho Agui Que yo también se lo habría dicho Agui Yo a Agui le habría dicho No, 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 a mí no me vengas con mierdas Fue el archidiaco Y en principio lo ejecutaron A ver, lo de las rituales estaba ahí Pero lo ejecutaron por el asesinato Sí Que no fue por lo de la magia negra Fue por lo del asesinato Pero si no hubiera sido que le habíamos acusado de magia negra Si le hubiéramos acusado de otra cosa Porque nos dijo ¿Por qué te iba a creer a ti y no a un monje del monasterio? Y entonces nos dijimos Mira, porque estaba haciendo magia negra y ahí pringo Pero si hubiera sido Yo creo que es por las pruebas Pero bueno Bueno, por las pruebas patatitas Teníamos la vara que le pertenecía cubierta de sangre O sea, en la magia negra El tío no creía A pesar de creer en Satán Sí, eso ¿Qué ponemos? Era eso Permitir que muriera un hombre inocente Sí, sí Esto es básicamente estar admitiendo No, acusé a uno Encontré pruebas y fue él Pero al mismo tiempo está diciendo Que el prior no era inocente Ya Ya, me he borrado Desde luego la decisión está clara Pero creo que yo habría pasado mucho miedo ¿Cómo es que no me lo había contado antes? No salió el tema Supongo que debió ser una situación complicada Si el Abad sigue enfadado con usted No, cariño El Abad seguiría enfadado Aunque yo lo único que hubiera hecho Hubiera sido de existir Ya está enfadado de base, ¿verdad? Tuve que tomar decisiones complicadas Y puede que no fueran las correctas He tenido que vivir con eso ¿Para qué hemos venido aquí Si no iban a recibirle bien? Para ver a un amigo Que estaba en la tumba Quería presentar mis respetos A ver, hermano Piero Y si te soy sincero No tengo ganas de volver a Nuremberg Ese encargo no es más que una obra O escena fruto de la pura vanidad Y con el pretexto de reflejar una escena religiosa Mis mecenas solo quieren regodearse En sus propias vidas y su riqueza Ok Tengo cada encargo nuevo más que el anterior Cada paso que me acerque a mi tierra es una agonía Bueno, a ver O sea Guárdate tiempo para hacer cosas que te gusten a ti Pero maestro, si es usted rico y famoso Y sus obras son maravillosas Cuando vi su retablo en Nuremberg Le rogué a mi padre que me permitiera convertirme Un aprendiz suyo ¿Aprendiz? No entiendo cómo es posible que sea infeliz Después de haber conseguido tantas cosas Porque la depresión es una cosa, niño Estás deprimido No estés deprimido Yo antes me parecía mucho a ti Te lo he conseguido sumisor Me he quedado vacío Me he quedado vacío No sé si es que he cambiado O si lo que quería nunca fue real Es posible que solo haya sido un necio Bueno Quiero que la vida de artista sea mejor para ti, Kaspar Aprende de mis errores, ¿de acuerdo? No acuses a un prior de haber cometido un asesinato Esto se recordará siempre Muy bien Sí, maestro Andrea No debería atormentarte con mis pensamientos oscuros, Kasper Kasper Anda, vamos a visitar a mi hijo amigo Klaus Hace mucho que no lo veo Como quiera, maestro Andrea Pero dejadme ¡Bien! ¡Somos libres! ¡Libres! Toma el chaco También te digo Nos hemos pasado, no sé 80 vídeos En el capítulo 1 Y ahí hemos llegado al capítulo 5 Ahí ¡Vam, vam, vam, vam! Sí, sí, sí Es bastante exagerado Bueno, pues Hemos matado a un señor No hemos sido nosotros Pero lo hemos provocado Pero somos inocentes De haber provocado eso Pero lo hemos hecho Y él era culpable O no Culpable de inocencia ¿Cómo se atrevía a no tener pruebas de su inocencia? Efectivamente Nos dejamos aquí, ¿no? Sí Un besico Que vaya muy bien Chao No nos dejamos aquí No nos dejaremos aquí